Música Ciudad de México, José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas en Michoacán, fue absuelto del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, por lo que su defensa prevé contrademandar al Estado. Lee también, absuelven a Mireles de portación de armas exclusivas El segundo tribunal unitario de Circuito 11 revocó la resolución interlocutoria del juicio 137 sobre 2014 dictada el 15 de enero de 2016 que se instruyó contra Mireles por este delito. Foto, agencia reforma en ese sentido, declaró procedente. El sobreseguimiento de dicha causa con efectos de sentencia absolutoria, por lo que se ordenó su absoluta libertad. Lee también, matan a Edil electo de Morena en Michoacán. Con este fallo concluye el proceso legal que mantuvo preso al ex autodefensa durante dos años y diez meses. Según la agencia cuadratín, el abogado Ignacio Mendoza, defensor de Mireles Valverde, señaló que en breve podría emprenderse una embestida legal en contra del Estado ya que mantuvieron en prisión al ex líder de autodefensas por un delito no grave, que no precisa prisión. Foto, agencia reforma se me fabricaron delitos cuando decidí salvar mi pueblo. Consciente de ello seguí luchando estuve preso y hoy por fin, después de toda esta persecución política el poder judicial me declara inocente y absuelto de todo delito, señaló ayer Mireles a través de su cuenta de Twitter. El médico fue detenido el 27 de junio de 2014 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un operativo donde el Ejército y la Policía Federal reportaron haberle asegurado una pistola y un fusil de asalto, así como cuatro envoltorios de marihuana y uno de cocaína. El 11 de mayo de 2017, un juez federal le concedió la libertad provisional mediante el pago de una garantía de 30.000 pesos. Esta nota incluye información de, agencia reforma en esta nota, Michoacán José Manuel Mireles ex líder de las autodefensas portación de armas.